Amor ¿Eres tú? Es que sentí algo extraño ¡Dime algo! ¿Amor? ¿Qué haces, papá? Vengo de allá adentro a ver si necesitaban ayuda Ok, gracias, voy a entrar Espera, no puedes entrar Es de mala suerte ver a la novia antes de la boda Por favor, papá Yo no creo en esas tonterías Igual no puedes entrar ¿Por qué? Bueno, no quería hacerlo Pero voy a ser sincero contigo Yo entré a ver si necesitaban ayuda allá adentro Y ella se aprovechó y me besó ¿Qué? Eso es una broma, ¿verdad? Voy a ingresar Espera, fue algo del momento, algo insignificante Papá, voy a ingresar, permiso, por favor Paola Déjame hacerlo, por favor Ahora ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya mi papá me contó todo ¿De qué estás hablando? No sé ¿No sabes? Mírate la cara Te besaste a mi papá No puedo creer ¿Qué? No, es que Si yo pensé que eras tú Yo tenía los ojos tapados Por favor ¿Cómo vas a confundir a mi papá conmigo Si ni siquiera nos parecemos? De verdad que no entiendo cómo pudiste Ay, perdón, dejé mi celular Paola, por favor, dile que tú me tenías los ojos tapados Por favor, dile la verdad No, no, así no fue señorita Yo vi cuando besó a su papá Y la verdad No me pareció lo que hizo ¿Me entiendo? ¿Te das cuenta? Es una mentirosa No quiero saber nada, madre Es toda tuya Ahora lo que corresponde Gracias Casandrita, mi amor Ahora que ya estás libre Podemos estar juntos ¿Perdón? ¿Usted se da cuenta de las estupidez que hablan? Usted es el papá de la persona a la que yo amo Pero yo también te amo Desde el primer momento en que te vi Solo dame una oportunidad, por Y mire, yo jamás me quedaría en usted Así que váyase, váyase Señora ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Gabriel canceló la boda Porque pensó que yo no estaba engañando con su papá No, las cosas no son así Tranquila, señora Todo se va a solucionar Yo lo grabé todo Mire ¿En serio, Marta? Mire Mis almas Mire Todo se va a solucionar ¿Sí? Vamos Amor, perdóname Amor, perdóname De verdad que fue un tonto, amor Aún no me explico cómo mi papá pudo haber hecho algo como esto Por favor, perdóname, ¿sí? No quiero perderte en mi vida Mira, yo te amo y jamás te defraudaría Eso te lo aseguro Ya tú eres el amor de mi vida Y yo quiero estar contigo Amor, muchas gracias Prometo que jamás voy a a defraudarte y a desconfiar de ti Pero, ¿sabes? Esto no se va a quedar así Tengo un plan Qué bueno que lo encuentre Quería hablar con usted ¿Recapacitaste? ¿Le vas a dar una oportunidad? Sí, pero antes quiero darle algo Sí, ¿qué es? Tiene que hablar con nosotros Ahora sí, le voy a dar un besito Vale Ah, qué rico beso Ahora, quítese la venda Le quiero dar otro besito Esto le pasa por atrevido y por hacerse el vivo con mi esposo, ¿yo? Esto no se va a quedar así ¡Me la van a pagar! ¿Sabe qué? Necesito que se largue Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa